tal vez prendo con una anima vamos prendete prendete sácalo de la barra como se va a doblar trae un carrete costal y una barra air costal le da igual a los dos con línea de jibre de ocho hebras da igual el chico de agua el vato pues tú sabes mira qué buen parmón tranquilo tranquilo eso felicidades qué buen parmón presúmelo bien eso así y trae un jeep de mayo craft sardina qué buen pargo colorado es lo que nos espera en este video esperemos seguir sacando este tipo de animales qué chulada y no quiere aprender la cámara no quiere aprender la cámara no sé que comenzó a fallar pero se solucionó gracias a dios con esa buena captura vamos a estirar el plebes vamos está chiquito este está chico esperemos que es un parguito afirma es un parguito amarillo está más chico este pero salió un parguito amarillo ya hemos sacado otros dos de este pero más grandes saliendo compresionados estos animales no se pueden liberar esta es la vejiga natativa re hinchada pero miren estoy tirando con un señor de mayo craft de 40 gramos porque no tengo a 60 y este se lo quita el luis no me han mandado ahorita jeep pero pronto van a llegar chavales para enseñarles el nuevo modelo traigo un equipo BG 4000 de Daiwa línea medusa de 20 libras y un prototipo de vara de la mayo craft que pronto saldrá a la venta la verdad está muy buena esta varita para este tipo de pesca están livianitas ligeritas y tienen una muy buena acción aparte que son cortas pues para lanchas no batallas no andas batallando para subir un animal para rimarlo es por eso que se aconsejan se aconsejan varas de 5 a 6 6 cuando mucho en una embarcación para pescar a gusto vamos a seguir tirando chavales menos platica y más pum pum ahí te lo he prendido otra vez ahí te lo he prendido vamos para segunda no ok no te vas a casar no te vas a casar ah está buena aguanta 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 curvina 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 que no quede la curvina nunca colgando ya viene descompresionada esa curvina te fijas es todo felicidades muéstrala muéstrala ya nomás esa es la esa no es la lengua esa es la como se llama la vejiga natatoria natatoria eso es lo que es se descompresionan y ya no pueden ya no pueden nadar felicidades loco estamos haciendo buena pesca no más con puro jeep prendido ya nos íbamos está grande está grande no no dice que hay que hacer el agua segunda ya no se ve ya no se ve ya no se ve ah toro ahora le empate o le empate toro toro eso no nos queremos eso no nos queremos chavales vámonos vámonos me pegó un bueno pero ya creo que no se soltó el hijo eso pasa cuando prenden la cámara ahora sí también está el bien prendido aquí ve que llegamos al puro chavales lunarejo aquí está la bodega otro lunarejo y aquí están abajo al parecer aquí están abajo los pescadores porque cuando llegamos tiramos y prendimos los dos y aquí está la mancha abajo aquí me marca el sonar qué buena actividad vamos a tener con los jeek a ver para otro llegue otro llegue se soltó se soltó aquí están abajo sí en cuanto cayó se pegó al fondo está list prendido vamos para segunda vámonos está bueno trabajalo 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 qué será ya no se mira color pargo 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 tranquilo tranquilo felicidades loco esto es el parquito que está sacándoles ahorita bueno muéstralo güey no más chavales qué buen animal así no se mira bien güey es que es medio tímido no le gusta la cámara ahí está chavales buen pargo pues vamos a seguir disfruta entonces déjalo que cabecilla déjalo cuando quiera el señor la subida güey tenemos doblete me entrego un dobletón así cerrado no quedes sí 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 a ver aguanta 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 déjalo 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 esto lo sacamos esto lo sacamos tenemos que sacarlo juntos tenemos que sacarlo juntos ahhh que vulpar güey la segunda a ver a ver a ver no mételo mételo ahí está el otro miren no 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 déjame tomar para acá ay güey qué bonito no lo subas así no lo subas así ven nomás ven nomás qué chulada de pargo punto secreto que tenemos aquí miren esto es secreto ahí déjalo 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 ahí está échalo el otro es nomás qué bueno lunarejones felicidades loco ahí está felicidades vamos a irte al cholo porque pasa la mancha y después ya no agarran va para abajo eso ahí viene otro cholo este si lo llegué bien no está muy grande como ese pero pesca es pesca no está bueno también pero no está tan grande no está muy grande pero si está bueno como no miren vamos a seguir porque pasa la mancha ahí tenemos que aprovecharla chau chau